hey amigos qué tal cómo están mi nombre voy yo gonzález bienvenidos a su canal reviews mx el día de hoy te traigo un vídeo especial y recuerda antes de comenzar con este vídeo si no te has suscrito suscríbete ahora mismo hace algunos días llegó a méxico el nuevo catálogo 2021 de tcl para venta oficial llegaron cuatro diferentes equipos tcl 20 ese que es el de entrada tcl 20 tcl 20 l plus y la cereza del pastel tcl 20 pro 5g espero poder tener este equipo en el canal para poderlo probar pero estamos a la espera de que nos lo envíe tcl ojalá sea de esta manera sin embargo bueno ya pudiste ver que ese día de la presentación a mí me mandaron y me llegó una gran caja en la cual contenía dos cosas la primera bueno estos audífonos que están geniales que los vamos a probar y el día de hoy estamos aquí para eso para decirte qué tal van estos y bueno poderlos probar voy a irme obviamente unos días a probarlo regreso y en este mismo vídeo te digo cómo funcionaron además de eso me llega esta pequeña pizarra tipo cine que me encantó esa tiene luz mira la vamos a encender ahí está no la tengo encendida ahorita porque se me oscurece la toma sin embargo se ve genial dice display greatness que es como el eslogan o la frase que están utilizando tcl para esta llegada a méxico 2021 con su nuevo catálogo realmente son equipos que para mi gusto están bien en características que hay que probar obviamente para poder hablar de un equipo y espero poderlo tener como te digo por acá en el canal el día de hoy comenzamos con el desempaquetado estos s 200 ultra y eso es que tenemos la caja como puedes ver tcl audio s 200 ultra unos audífonos que aquí podemos ver que viene fácil de emparejar tenemos hasta 23 horas de uso continuo tenemos además cancelación de ruido tenemos también pues obviamente táctil para poder poner pausa y sigue además tenemos por acá tcl audio en la parte de atrás algunas características y bien vamos a abrir esto que me llega por parte de tcl muchas gracias a ellos por enviarme esto pues para poderlo probar viene completamente sellado mira por acá vamos a abrir aquí pinchar con mi herramienta de los de los nano sim vamos a ver si esto nos sirve y listo ya se complicó muchísimo este asunto estaba bien pegado pero mira ya pudimos hacerlo mira esto es lo que te decía display greatness que es la frase que traen ahorita promocional de sus de todos sus productos bien tenemos esto que debe ser pues garantía mira si ahí está garantía y bueno vamos a sacar esto de aquí esto viene siendo manual supongo yo de inicio rápido aquí podemos verlo prácticamente nada más por acá aquí podemos ver que los audífonos obviamente tienen pues su cápsula de carga esto pues es completamente común y normal ya que podemos ver cómo utilizarlos cómo ponerlos a cargar y todo eso y listo nos vamos a sacar por aquí la capsulita eso se ve genial mira viene completamente nuevo esto obviamente nueve citos de paquete vamos a sacarlos de aquí listo y esto a mira esta es la parte de atrás viene tsl hay escrito viene con el botón para emparejarlos de repente algunos que no se les ven por ningún lado y dices donde aprieto para poderlos emparejar mira aquí está muy visible ahí en la parte trasera tcl y en la parte de frente pues su led en la parte baja el conector de carga tipo c y esto mira obviamente muy al estilo de lo que ya vemos en casi todos los audífonos ahí está parpadeando color verde viene con carga bien en ese aspecto vamos a sacar de aquí esto a ver qué tal vienen bien 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 apretaditos ahí hasta aquí están los audífonos mira qué bonitos están vamos a quitarles esto ahí está quitamos eso rojo ponemos por ahí por aquí también y mira muy al estilo de lo que hemos visto también en otros diseños este tipo de audífonos que no son de goma que más bien son son completamente rígidos veremos qué tal nos va si se nos cae no se nos cae vemos también los pines ahí de carga en la parte de abajo esto veremos también la zona táctil y todo te lo cuento en la review completa qué tal nos va ponemos por acá vemos que hay una pequeña cajita aquí donde vendrá supongo yo el cable de carga no creo que venga otra cosa más allá vamos a abrirlo mira mira ahí está fácilmente cable de carga pues súper cortito aquí no hay cable largo mira es tipo se definitivamente viene en ese aspecto sin embargo pues alrededor de unos de unos 20 centímetros máximo no aquí de cable y pues prácticamente es todo lo que viene por acá aquí no hay diferencia de gomas puesto que los audífonos no tienen gomas ya lo pudiste ver aquí está el diseño así que bueno me voy a probarlos y vuelvo en unos días para decirte qué tal me fue con estos s 200 ultra de tcl y listo amigos ya he podido probar estos audífonos han pasado algunos días desde que hice el desempaquetado y bien te contaré cuál fue mi experiencia con estos audífonos tcl s 200 en cuanto a lo que es la ergonomía me parece que son audífonos bastante cómodos son livianos me gusta el diseño agradable aquí lo puedes ver no son de goma por lo tanto al principio tenía mis dudas dije qué tal que se me caen de repente o que no son muy cómodos sin embargo no van perfectamente en los oídos se colocan correctamente no es que se anden cayendo ni mucho menos por lo tanto en el apartado de diseño bien me gusta que la pieza es lo bastante mente grande para que no se te pierdan puesto que a mí en lo personal me ha pasado que de repente no hallo dónde lo dejé porque no tengo la cultura de repente de guardarlos en su pues caja de carga de repente si a dónde está y más cuando son muy pequeños en el caso de este mira suficientemente largo en la parte está que tiene aquí para poder pues encontrarlos fácilmente en alguna superficie en la cual los has dejado bien comentarte en cuanto a lo que es la experiencia de uso con ellos tal cual me fue bastante bien los audífonos son táctiles obviamente tenemos para pausar o seguir la canción dependiendo los toques que des en ellos en cuanto a lo que es el sonido me gustó creo que hace falta un poquito más de graves aún así creo que van bastante bien recomiendo utilizarlos a un 80 por ciento de sonido ya que llevándolos al límite siento que se le exige demasiado y no es el mejor audio del mundo sin embargo a un 80 85 por ciento es disfrutable ya y nos da una mejor sensación de audio realmente se escuchan se escuchan bastante bien a ese porcentaje bien en cuanto a lo que es la manera de emparejar los con los equipos celulares me llamó la atención que la caja tiene este icono que está por aquí que es de rápido emparejamiento sin embargo al principio dije pues que puede haber de diferencia no realmente es impresionante la forma en la que los dispositivos los detectan y te puedes conectar a ellos me llega un mensaje que te dice y están disponibles los audífonos tsl s 200 y tocas el mensaje y pum listo ya estás conectado y trae los audífonos y genial en ese aspecto una vez que haces eso obviamente como cualquier otro audífono pues únicamente con el hecho de sacarlos de la caja los detecta el teléfono y de esta manera pues puedes comenzar a utilizarlos me gustó la verdad que la forma de emparejarlos muy muy bien por parte de tsl y bien en el apartado de videojuegos que tal me fue en este apartado bien la latencia es bastante mínima realmente se disfrutan yo creo que actualmente pues pocos dispositivos bluetooth llegan a tener latencia que se note realmente que es muy baja se puede jugar el disparo prácticamente al instante no se siente para nada que exista un retraso en cuanto a lo que es reproducción de series en netflix también igual la voz justo al momento de lo que estás viendo este y realmente pues nos fue bastante bien en ese apartado bien en cuanto a lo que es el apartado youtube sabes que ahí pues la gente sube sus vídeos con diferentes tipos de sonido y ahí bien de repente con algunos vídeos creo que le hacía falta un poquito más de sonido pero como te digo es porque el creador pues utiliza su forma de subir cada vídeo disfrutable sí sí definitivamente en donde obviamente los pusimos a prueba al máximo fue en la plataforma de amazon music y yo utilizo esa porque normalmente pago membresía prime para los envíos de las cosas que compro en amazon no es comercial ni mucho menos bien en esta plataforma pues definitivamente nos fue bastante bien el audio es de muchísima mejor calidad en un 85% de volumen de los audífonos nos fue correctamente se escucha bien creo que le falta un poquito más de graves insisto en ese punto pero aún así el sonido es disfrutable para quienes gustan de algo que vaya pues relativamente bien equilibrado en este tipo de plataformas creo que los tsl 200 van a ir bastante bien bien en el apartado de llamadas nos fue bastante bien como manos libres te puedo decir que tomé algunas videollamadas que tuve del trabajo en estos días y me fue correctamente se escucha bastante bien e inclusive al momento de participar en las videollamadas me escuchaban perfectamente el micrófono se escucha alto nítido todo bien y bueno pues en ese apartado definitivamente nos fue bastante bien y listo ya llegamos al final de este vídeo y que te puedo decir a manera de resumen de estos tsl s 200 definitivamente los audífonos que van bastante bien que en el apartado de videollamadas en videojuegos en obviamente escuchando música y todo esto nos va bastante bien son cómodos van fácil de usarse emparejan rapidísimo eso me encantó además el rendimiento de batería bastante bueno y en general bueno para ti si estás interesado en estos audífonos serán una excelente opción sé que hay un montón de opciones actualmente de audífonos en el mercado sin embargo de repente es un poquito difícil elegir entre uno y otro no realmente cuál es el que más me conviene aquí en el caso de los s 200 definitivamente en diseño son bonitos se parecen mucho a pues prácticamente varios equipos que andan en el mercado sin embargo la diferencia la hacen pues detalles como lo que te comentaba no lo fácil de emparejar que son el rendimiento de batería que te dan el nivel de sonido y todo eso para pues unos dispositivos que valen mucho la pena pues bien amigos ya el día de hoy nada más que decir recordate que estoy en facebook estoy en instagram suscríbete a este canal si no lo has hecho recuerda que entre más seamos en esta comunidad pues más fácilmente es para mí traer dispositivos como estos y probarlos y decirle qué tal funcionan en tu país y bien amigos ya antes de irnos comentarles como les dije al inicio del vídeo pues tsl llega con sus nuevos dispositivos 2021 a méxico de manera oficial los puedes encontrar obviamente de venta en diferentes canales en la parte de abajo te dejo el link donde puedes encontrar pues los dispositivos de tsl a un súper precio bueno amigos ya nada más que decir el día de hoy mi nombre voyo gonzález esto reviews mx vámonos